... ... Tiene la palabra el diputado Sebastián Bragañolo. Gracias, señor Presidente. La verdad que festejo que estemos tratando esta ley el día de hoy. Pretendo que sea un punto de inflexión en la historia de la Argentina, donde por fin la política se decidió a atacar un problema, o el problema que tanto daño le hace al deporte más querido por todos los argentinos. Estamos en un país donde el fútbol es de la violencia y de los barrabrabas y no es del hincha ni de la familia. Y es eso creo lo que tenemos que revertir. Por eso quiero valorar el trabajo que han hecho todas las dos o tres comisiones que han trabajado en cabeza de la doctora Gabriela Burgos, porque creo que esta ley viene a romper de lleno con este mecanismo que venimos viendo los argentinos. Porque no solamente persigue al autor material que es el violento o el barrabraba, sino que hurga un poco más y ve que hay detrás. Y si detrás de eso hay un dirigente deportivo o alguien de la actividad política, bueno, también tiene que ser penado. Amplía los mínimos y máximos de la pena para mostrarle a la ciudadanía que la postura del Estado es clara en este tema, para marcar un punto de inflexión. Trata el famoso tema de la reventa que ocurre todos los días y ocurría a la luz y a los ojos de todos y tanto daño le ha hecho al fútbol. Toca el tema de la extorsión cuando uno va a estacionar un vehículo, que no es gente necesitada justamente la que está al lado del estadio, sino que es parte de la mafia organizada de recaudación de cada partido. No quiero entrar en más detalle de la ley, simplemente creo y vuelvo a poner en valor que era necesario que todos nos pusiéramos de acuerdo, más allá de que este proyecto fue a iniciativa del Ejecutivo, por lo que han aportado todos y cada uno de los bloques se ha podido enriquecer y sin dudas el despacho de consenso es mucho más abarcativo que el original. Pero quiero aprovechar estos minutos para entrar en el tema de fondo que creo que viene de acá y no es el fútbol. El fútbol es sólo un reflejo de la sociedad que tenemos. Pensemoslo porque es así. En la Argentina mi derecho empieza y termina dónde y cuándo el otro quiere o lo que he dicho de otra manera, el otro hace con mis derechos lo que quiere. Eso es lo que sucede en nuestro país todos los días. En los detalles, en el día a día. Si no pensemos la vida de un argentino que se levanta a primera hora de la mañana y cuando vuelve a última hora de la noche le han violado 10 derechos o uno en forma reiterada por poner un número, el derecho a circular libremente, el derecho a elegir, el derecho a la protección del Estado, el derecho lamentablemente muchas veces a la propia vida. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Repasemos el día a día de cada uno de nosotros o de nuestros vecinos. Lamentablemente hay quienes ven estas conductas como conductas razonables. Que es razonable tirar una piedra a un grupo de gente. Que es razonable agredir, coaccionar, violentar. La verdad es que eso no es aceptable ni justificable de ningún modo. Quien está en la calle con una capucha es porque algo quiere esconder. Quien tira una piedra contra un grupo de gente porque a alguien le quiere hacer daño y no le importa el daño físico que le vaya a hacer. Quien lleva palos o arma es porque está dispuesto a usarla contra el que sea. Eso no lo podemos justificar. En la Argentina desde hace años los límites de lo correcto y lo incorrecto se han ido corriendo. Y lo que antes nos parecía una locura, hoy pasa a ser normal y lo vemos todos los días en la calle. Entonces, insisto, lo que sucede adentro de un estadio deportivo, de fútbol, no es nada más que el reflejo de lo que como sociedad estamos permitiendo todos los días. Y es donde creo que tenemos que trabajar, que es en el fondo del tema. Quien comete un delito tiene que ser penado con todo el peso de la ley. Con un estado firme. Porque saben que, de lo contrario, la violencia y la delincuencia se amparan en un estado débil para terminar escondidos y mezclados en el resto de la sociedad. Y ahí es cuando terminamos pagando justos por pecadores. Ese es el fondo que yo llamo a discutir independientemente de que claramente esta ley, insisto, no es la solución pero es un avance claro y concreto. Y no hay mejor ejemplo para esto de que pagan justos por pecadores que el partido de Boca y de River. Donde entremezclados, entre toda la sociedad, parte de estas mafias terminan decidiendo cuándo se juega un partido y cuándo no. Ahora bien, quiero dejar algo bien en claro. Cuando yo hablo de que pretende un estado firme, que persigue y que sanciona a quien comete un delito, no estoy hablando ni justificando que se vieron los derechos y las garantías de nadie. Y lo quiero dejar bien en claro a esto, porque por ahí cuando algunos somos vehementes en esta postura, se nos pone en un extremo del que yo claramente no participo. Por el contrario, soy un férreo defensor de los derechos y garantías de todos los argentinos, de todos y cada uno. Pero empecemos por el ciudadano de a pie, que sale a la mañana a trabajar y tiene que volver tranquilo a su casa y no como sucede hoy. Empecemos por el ciudadano de a pie, que una vez cada tanto quiere llevar a sus hijos a un espectáculo deportivo y no quedar preso de la violencia y de las mafias. Empecemos a respetar por ahí esos derechos. Yo quiero un estado de derecho para todos. Un estado de derecho que no sea una letra fría ni muerta del marco normativo y que pase a ser una realidad palpable, viva y concreta, que todos y cada uno de los argentinos vive en su día a día. La verdad es que no pido una justicia dura. La justicia no es ni dura ni blanda, la justicia tiene que ser justa. Quiero que el Estado, insisto, de derecho, sea una realidad palpable y concreta para todos y cada uno de los argentinos. A la violencia y al delito se los combate sin titubear, firme. Por eso avalo y acompaño el gran esfuerzo que viene haciendo nuestro Presidente junto a la Ministra de Seguridad. Primero cuando se pararon frente al narcotráfico sin titubear como nunca antes se hizo en este país. Después cuando incluso miraron hacia adentro del Estado y de la Fuerza de Seguridad para también empezar a discriminar y a los policías buenos, a la Fuerza de Seguridad que realmente nos quieren defender, dotarlos de las herramientas necesarias para que así sea. Estoy convencido que si trabajamos juntos, todos, independientemente de las fuerzas y de los gobiernos, en este sentido, para empezar a discriminar lo que corresponde y lo que no corresponde, lo que está bien y lo que está mal, dónde están los límites, sin dudas vamos a construir juntos un país mejor. Separemos al hincha del barra violento, separemos al ciudadano común del delincuente, separemos al vecino que trabaja del que vende droga en el barrio, separemos al dirigente honesto del que no lo es, separemos al que es un político cómplice del que no lo es, separemos quien verdaderamente necesita una ayuda del Estado y de quien se aprovecha del Estado. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.